Cuando la noche se ciña en la mirada del hombre, cuando la tierra se llena de ambiciones y rencores, surge la voz de Jesús en tus oídos. ¿Qué te dice Dios elegido? Cuando la vida se vuelve totalmente absurda y las tentaciones vencen nuestras dudas, surge la amistad de Dios en nuestra oración, diciendo, Dios elegido. Ser amigo de Jesús es dejar que su amor viene en tu vida, es amar con una entrega sencilla y llenarte de ilusión por la evangelización. Ser amigo de Jesús es manifestar a los demás de vida, es luchar por cambiar las injusticias y dejar que el Señor fortalezca tu corazón. Cuando el miedo atenaza por no saber qué hacer, cuando la fe se resquebraja por el miedo a caer, surge la amistad de Dios en nuestra oración, diciendo, Dios elegido. Cuando los pobres necesitan tus manos y tu esperanza, cuando la iglesia vibra con la palabra... noventa y uno, noventa y uno, noventa y uno. Noventa y uno, noventa y uno. Noventa y uno, noventa y uno, noventa y uno. No sabía nada, pero que lo piensen bien y esto. Y el Señor espera a donde sea. Aparte de esto, nunca se arrepentiera de estar con el Señor. Sea donde sea, estar con el Señor. Y pensar que la vida se termina cuando Dios no sabe. Pero hay que aprovecharla mientras tenga mi vida, como yo tengo ahora, y aprovecho todo lo que puedo para amar al Señor todo lo que puedo. Y amar a las hermanas. Y ayudar a las hermanas en lo que puedo. Porque ahora ya no puedo adoptar. Y ayudar a las hermanas de Dios, porque, claro, son muchos años y no deja. Y ayudar, porque no la deja, ¿eh? Y ayudar a las hermanas... Y ayudar a las hermanas en lo que quiero. Y yo, en el sentido así, que te quiero ciega de que yo he. Y yo, de repente, mal, pero no. No sabe mucho. I ayudar, y eso. Y es pena. Muchas gracias. Te vamos a cantar, ahora levantado, el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos, cumpleaños feliz. Dúrenme siempre, la bondad y el amor del Señor, dúrenme siempre, dúrenme siempre. La, 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 la. Necesitas tener fe y no seguir llorando. Si confías más en Él, siempre sales ganando. Tanto amor y tanta paz, quitarás donde va, y como perro alcanzarás una sola verdad. Ven conmigo, no te canses, pues Jesús es tu amigo. La penumbra estaba antes, ahora ves el camino. No te dije por perfecto, sino por ser quien eres. Tus defectos con afecto, los acoges si quieres. Qué bueno saber que nos amas, qué bueno saber que estás, qué bonito que nunca nos falles, y siempre poderte cantar. La, 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 la. Una mujer muy sencilla, capaz de asombrarse y griever Fue del Señor la elegida para acoger a Cristo en su ser No temas, Camila, la Virgen te ilumina y te guía Aunque el pecado dé golpes al alma Siempre tendrás a María que calma y cuida tu vida Señor, quiero aprender más de ella Cómo confía y se entrega Hazme sentir en el alma Que hagas a mí según tu palabra Di siempre sí, día a día Igual que al ángel dijo esa mujer Y encontrarás gracia y vida Inundará Dios todo tu ser No temas, Camila, la Virgen te ilumina y te guía Aunque el pecado dé golpes al alma Siempre tendrás a María que calma y cuida tu vida Señor, quiero aprender más de ella Cómo confía y se entrega Hazme sentir en el alma Que hagas en mí según tu palabra Que hagas en mí según tu palabra Que hagas en mí según tu palabra